¿Qué son las poesías y qué se entiende por poesías a mediados del siglo XVI? Dentro de la producción de Tiziano se conoce como poesías a seis obras de temática mitológica que Tiziano pintó para Felipe II entre 1553 y 1562. Las inició cuando todavía era príncipe, las acabó cuando era rey de España. El conjunto está integrado por seis obras, como he dicho, que son las seis que tienen proyectadas en pantalla. Concretamente… Bien, ya empezamos. A ver, ¿se ve el puntero? No. Bueno, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La primera es la Dana, que se conserva en Ashley House. La siguiente es el Venus y Adonis del Museo del Prado. Diana y Acteón y Diana y Calisto, dos obras cuya titularidad comparten actualmente la National Gallery de Escocia en Edimburgo y la National Gallery de Londres. Perseo y Andrómeda en la Wallace Colección de Londres y el Rapto de Europa en el Isabella Stewart Garden Museum de Boston. Estas obras, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, por qué se les denomina poesías. Poesías no es un término que hayamos inventado los historiadores del arte, no es la forma que hemos acuñado para apelar estas obras, sino que es la forma, el término con el cual se referían a ellas y a Tiziano en sus cartas a Carlos V. Suele utilizar dos términos que son prácticamente sinónimos. Por un lado, poesía. Por el otro, fábula. Bien, al bautizar estas obras como poesía, les estaba dando o les estaba otorgando una serie de características muy especiales. En primer lugar, evidentemente, al llamar las poesías, él se estaba autotitulando poeta como autor de estas poesías. Como bien sabéis, la comparación entre la poesía y la pintura es un lugar común que viene desde la antigüedad, la pintura como la poesía, y que constituyó uno de los argumentos más poderosos esgrimidos por los pintores del siglo XV en adelante para apelar a la nobleza y a la dignidad de su disciplina. La pintura, que hasta la Edad Media era considerada un arte mecánico, los pintores empiezan a pretender que sea asimilada a las artes liberales mediante esta comparación con la poesía. De la misma forma que el poeta utiliza una pluma para escribir, pero no por ello su trabajo es manual, es mecánico, pues de igual modo el pintor, aunque utilice un pincel, pues no por ello es un trabajador mecánico. Porque lo que importa en el fondo es lo que hay en el cerebro, es decir, son las ideas, y ahí es donde se encuentra la hermandad entre pintura y poesía. Evidentemente, al llamar a estas obras poesías, Tiziano estaba reivindicando su libertad para interpretar los textos clásicos y un aspecto muy importante y que veremos que es fundamental en una de las dos poesías de las que hablaré hoy para suplir los textos clásicos cuando las exigencias dramáticas o narrativas así lo exigían. De hecho, Tiziano manifestó una libertad bastante grande en el manejo de las fuentes clásicas. Dos de ellas no aparecen en el texto mitológico canónico, el texto por excelencia, que son las motagorfosis de Ovidio, concretamente ni el episodio de Venus y Adonis representado ni tampoco el rapto de Europa proceden de Ovidio. En un caso veremos que es una invención de Tiziano, el de Venus y Adonis en el otro procede de una obra, Los amores de Leucipe y Clitofonte, de un poeta helenístico llamado Aquil Estacio, que es el caso del rapto de Europa. Por otro lado, poesía desde principios del siglo XVI y precisamente en Venecia era un término utilizado para designar aquellas pinturas concebidas para deleite de los sentidos, es decir, pinturas que estaban más allá de interpretaciones religiosas, políticas o moralizantes. Esto también es importante tenerlo en cuenta, puesto que el fin último de estas obras era precisamente ese, el de deleitear a quien las contemplara. Bueno, la historiografía no se ha planteado muchas veces de quién partió la iniciativa. Parece evidente que el momento en el que Tiziano y Felipe discutieron el proyecto debió ser durante la reunión del pintor con la Corte Imperial en Habsburgo en 1551. Tiziano se reunió dos veces en esta ciudad con la Corte Imperial, una en 1548, con resultados tan magníficos como el excelente retrato ecuestre que cuelga en este museo de Carlos V, y la segunda vez en 1551. La historiografía tiende a primar el papel de Tiziano en la génesis del proyecto, y lo hace por dos razones. Una, que las cartas que escribió Tiziano a Felipe son bastante más explícitas sobre el proyecto que las de Felipe a Tiziano, lo cual, sin duda, puede ser un indicio, pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que el volumen de ocupaciones y preocupaciones de Felipe debía ser mucho mayor que el de Tiziano. Por otro lado, ha habido un sesgo a la hora de interpretar el conjunto. La mayoría de la historiografía que ha abordado a Tiziano suele ser anglosajona, y entre los anglosajones, Felipe II no tiene una imagen excesivamente positiva. Y, desde luego, lo que no se le asocia en el mundo anglosajón es con obras de un contenido tan marcadamente erótico como las poesías. El Felipe II del mundo anglosajón, incluso hoy, sigue siendo el campeón de la leyenda negra, el príncipe intransigente, el campeón del catolicismo y de la ortodoxia, y, por lo tanto, resultaba bastante difícil pensar que fuera una iniciativa suya. Sin embargo, mi idea, o lo que yo creo que este proyecto, debió ser fruto de una iniciativa conjunta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Felipe II fue una persona que vivió durante 71 años y que, a lo largo de su vida, tuvo una transformación bastante grande. El príncipe Felipe era alguien que gustaba de la poesía y que, además, poseía numerosas obras mitológicas. Era alguien que, desde joven, contaba, por ejemplo, en su biblioteca de príncipe, contaba con tres ediciones distintas de las metamorfosis de Ovidio, tanto en castellano como en latín y en italiano. Y, como digo, es un hombre que gustaba de la poesía, que reunió poesías, más aún ningún otro coleccionista de pintura en la Europa del siglo XVI llegó a reunir un conjunto semejante de pinturas mitológicas. Es verdad que, al final de su reinado, sobre todo a partir del llamado giro filipino de 1568, el tono de Felipe se hace más sombrío y sí que se detecta, a partir de entonces, un escaso, por no decir nulo, interés por las poesías. Pero, con anterioridad a esta fecha, a 1568, Felipe era un amante de este tipo de pintura y es en esta tesitura donde deben inscribirse las poesías. Lo más normal es que Tiziano recibiera de Felipe el encargo de realizar un conjunto mitológico, pero que luego le otorgara plena libertad a la hora de elegir los temas, así como en el tratamiento de estos mismos temas. La actitud de Felipe, si así fuese, en nada difería de la de los principales coleccionistas italianos y de los principales patronos que había tenido Tiziano. De hecho, quien repase, quien mire con detenimiento la documentación, la muy abundante documentación que tenemos sobre Tiziano, pues percibirá claramente cómo los patronos, cuando se trata de obras religiosas y, sobre todo, cuando además son obras devocionales, es decir, obras entendidas para rezar delante de ellas, otorgaban muy poca, por no decir nula, libertad al pintor. Muy a menudo, no solamente le decían los temas, sino también el tratamiento, como tenían que hacerse e incluso suministraban modelos que el pintor seguía de forma puntual. Por contra, cuando se trata de obras mitológicas, lo normal es que le dijeran que él mismo eligiera los temas y lo desarrollara según su gusto o según las armas que poseía como pintor. Por otra parte, es verdad que Tiziano, a lo largo de su carrera, pues de vez en cuando realizó obras sin que mediara un encargo. Muy a menudo hizo obras para regalar a sus patronos más importantes y, de hecho, al mismo Felipe o a su padre Carlos les regaló obras que no habían pedido. Pero también es verdad que se trataba siempre de obras aisladas y que nunca se embarcó en un proyecto de esta envergadura sin que mediara un encargo expreso. Por último, volver otra vez a esta idea de que Felipe le gustaba. De hecho, no solamente tenía las poesías de Tiziano, sino que prácticamente por las mismas fechas compró un conjunto de tapices que se conservan todavía en patrimonio nacional, también de temática mitológica, en este caso sí que todos ellos inspirados en pasajes de Ovidio, que de forma bastante significativa las fuentes de la época designan también con el término poesías. Bien, como digo, las poesías debieron ser fruto de un proyecto conjunto entre uno y otro. Es un conjunto que tiene una serie de peculiaridades y es la tremenda coherencia de la temática. Es un conjunto que sabemos que fue concebido para exhibirse conjuntamente, es decir, las cartas de Tiziano aluden a que debían exhibirse en lo que suponíamos que es el típico espacio e estudio de la época destinado a este tipo de pinturas. Lo cual no quiere decir que fueran realizadas para un sitio concreto, es decir, tenían que exponerse en un mismo espacio, pero no se sabía bien en qué espacio concreto por una razón muy sencilla. En estos momentos la corte de Carlos y de Felipe es una corte itinerante que está constantemente trashumando de una ciudad a otra de Europa. Todavía no se han habilitado los palacios reales en España y por lo tanto no se sabía exactamente a dónde iban a colgar en concreto. Ello tiene importancia desde un punto de vista estético y es que Tiziano demostró a lo largo de su carrera un interés muy claro por el lugar donde iban a exponerse sus obras. Más aún, o por decirlo con mayor propiedad, por las condiciones lumínicas de los espacios donde iban a exponerse sus obras. Constantemente en sus cartas dice cuál va a ser ese ámbito, por dónde va a entrar la luz a la sala o al espacio o a la iglesia donde se van a exponer sus obras. Como en este caso no había un espacio concreto, yo creo que ello explica la iluminación bastante neutra que presentan las poesías y me atrevería a decir que en general casi todas las obras hechas para Felipe II. Cuando uno ve estas obras y las compara con las obras estrictamente coetáneas que está haciendo para iglesias de Venecia, localizaciones que conocía y que por lo tanto sabía perfectamente por dónde iba a entrar la luz, pues se percibe que frente a esta homogeneidad lumínica pues las obras hechas para Venecia son obras con una luminosidad más contrastada, hay unos contrastes mayores de luz y sombra y las figuras proyectan sombras bastante más intensas. Bien, Tiziano desde luego no era un novato cuando se embarcó en este proyecto. Tenía a sus espaldas uno de los mayores conjuntos mitológicos de la historia de la pintura, conocido como Camerino de Alabastro, que pintara desde finales de la década de 1510 hasta mediados de la década de 1520 para Alfonso de Este, el duque de Ferrara. Sin embargo, existen unas diferencias bastante claras entre un conjunto y otro. El Camerino de Alabastro, en primer lugar, estaba destinado a un espacio muy concreto, una sala de la vía coperta que comunicaba el palacio con el castillo de Ferrara. Por otra parte, era un proyecto que partía clarísimamente de Alfonso, es decir, el promotor era el que realmente eligió los temas, pero más aún, en principio, se concibió como una especie de galería ideal donde plasmaran su talento, rivalizando entre ellos los mejores pintores de Italia. De hecho, Alfonso de Este encargó obras a Fra Bartolomeo, a Miguel Ángel, a Bellini, a Rafael y a Tiziano. Lo que ocurre es que por una serie de circunstancias, todas ellas menos una fueron realizadas por Tiziano. La única que no realizó fue la que tienen justo abajo, que es el banquete de los dioses de Giovanni Bellini, que se conserva en la National Gallery de Washington, y aún así se sabe que repintó el paisaje a fin de acomodarlo al de las otras tres obras, dos de las cuales supongo que le sonarán bastante, puesto que son propiedad del Museo del Prado. Como digo, era un pintor que tenía tras de sí un bagaje importante como pintor de conjuntos mitológicos, pero no era ni mucho menos el único pintor italiano contemporáneo que había abordado esta temática. De hecho, existe un conjunto cuya importancia como precedente de las poesías de Tiziano no puede minimizarse. Me estoy refiriendo a los llamados Amores de Júpiter, pintados por Correio al final de su carrera para Federico Gonzaga. Este conjunto es importante por varias razones. En primer lugar, porque sabemos que Federico Gonzaga lo regaló a la Corte Española. Todavía los historiadores no nos ponemos de acuerdo si el regalo se hizo a Carlos V o a Felipe II. Pero lo que sí que está claro es que antes de encargar las poesías, Felipe conocía, había disfrutado y probablemente incluso era propietario de este conjunto. Por otro lado, era un conjunto dedicado íntegramente a los amores de los dioses, cosa que no sucedía con el Camerino de Alabastro. Y los amores de los dioses, los amores mitológicos, son también la temática de las poesías. Finalmente, hay otro elemento que es digno de reseñar y es que el conjunto de Correio estaba concebido como una sucesión de parejas. Es decir, eran cuatro cuadros enfrentados dos a dos claramente y aquí en este caso se puede ver clarísimamente por su distinta tipología. Y probablemente, tanto la idea de dedicar un conjunto de forma exclusiva a los amores de los dioses como el hecho de dividir el conjunto en parejas, algo que hizo Tiziano con las poesías, pues es algo que debió tomar del precedente de Correio. Pero aparte de eso, hay otro elemento que normalmente ha pasado inadvertido a los historiadores y es el hecho de que Felipe estaba familiarizado ya con la pintura mitológica de Tiziano. Es bien conocido que cuando Tiziano acude a Habsburgo por primera vez en 1548 lleva a Carlos V el retrato de la difunta emperatriz Isabel que la había encargado pero lleva también consigo dos cuadros más para regalar a Carlos V. Un cuadro religioso, el exce homo sobre pizarra que se conserva en el Museo del Prado y una Venus que se ha perdido y sobre lo que los historiadores han conjeturado sobre cuál puede ser su identidad. En realidad, lo que estaba haciendo Tiziano era, con estas obras, demostrar su versatilidad como pintor. En principio, él había entrado en la corte principalmente como retratista y era para lo único que lo había empleado hasta entonces Carlos. Al presentar una obra devocional y una obra mitológica, lo que está diciéndole a Carlos es que él es un pintor mucho más completo que puede poner sus pinceles al servicio del emperador de formas muy variadas. Esa Venus, como digo, los historiadores no se ponen de acuerdo. Yo creo, sin embargo, que debe ser la primera de las versiones de la Venus con el espejo. Un cuadro que ha desaparecido pero que conocemos gracias a la copia que hizo Rubens y que se conserva aquí enfrente en el Museo Thyssen-Bornemizza. Es un cuadro que no figura en los inventarios de Carlos pero que curiosamente figura ya en 1553 en el inventario de Felipe. Es muy posible que Carlos, a quien no le gustaba la temática mitológica, lo regalara a su hijo. A continuación, en ese mismo inventario aparece un Marti Venus que debía ser muy parecido al que tienen a la derecha. Un cuadro, sabemos que Tiziano hizo varias versiones, una de las cuales es esta que se conserva en Viena. No es el cuadro de Felipe pero el de Felipe debía aproximarse bastante. Hay dos aspectos de estos dos cuadros que me interesa señalar porque son bastante importantes de cara a las poesías. En primer lugar, con respecto a Venus y Marte, es el obvio paralelismo, similitudes que existen entre la figura, sobre todo la disposición de las piernas de Venus y la de la Danae. Y con respecto a la Venus y el espejo, porque de alguna manera ilustra uno de los principios teórico-estéticos que más preocupó a Tiziano cuando pintó las poesías, que era el problema de la multiplicidad de los puntos de vista. Hasta qué punto la pintura era capaz de rivalizar con la escultura mostrando las tres dimensiones. Es algo que en este cuadro lo resolvió mediante la inclusión del espejo que permite ver el cuerpo de Venus desde distintos puntos de vista. Bien, las primeras dos poesías que Tiziano pintó para Felipe II son Venus y Adonis y Danae. Tradicionalmente, se venía considerando que eran las dos que tenéis proyectadas en la pantalla, ambas en el Museo del Prado. Hoy sabemos que Venus y Adonis sí es el que pintó para Felipe II, pero que la Danae del Museo del Prado no lo es. Es una obra maestra de Tiziano, pero unos años más tardía, y luego explicaré cómo llegó a España. En realidad, se trataba del peso de la tradición y también del peso de la evidencia. Es decir, si hay una Danae de Tiziano en el Museo del Prado y el Museo del Prado es el heredero de las colecciones reales y es una obra, además, de una calidad extraordinaria, pues parecía lógico pensar que fuera la de Felipe II. Y ello, pese a que había una serie de elementos, indicios, que invitaban a desestimar esta identificación de la Danae de Felipe con la del Museo del Prado. Uno de ellos es la disparidad de tamaños. El cuadro de Venus y Adonis tiene un formato cuadrangular bastante más grande, mientras que la Danae del Museo del Prado, que conserva el formato original, es decir, no es un formato que haya sido manipulado, como veis, pues tiene un formato apaisado y es bastante más grande. En la carta en la que Tiziano envía a Felipe II de Venus y Adonis, le dice claramente que el cuadro es de la misma forma que la Danae. Y, por otra parte, cuando se ven todas las poesías de Tiziano, todas ellas tienen este mismo formato cuadrangular. Alguna de ellas ha perdido algún centímetro con el transcurrir de los años, pero todas tienen claramente este formato cuadrangular que, como digo, no es precisamente el de la Danae del Museo del Prado. Luego, había otro elemento también bastante poderoso que invitaba a desestimar esta asociación. Y es cuando uno contemplaba los dos cuadros y se daba cuenta que, mientras Venus y Adonis presentan el estilo que cabía esperar de Tiziano en los principios de la década de 1550, Danae presentaba unas formas mucho más desechas, una pincelada más suelta, que, desde luego, contrastaba mal con el Venus y Adonis e invitaba a pensar que se trataba de una obra posterior. Bien, hoy sabemos, como he dicho, y luego explicaré de forma más detenida, que la Danae es la que se conserva en Apsley House, una obra que es, claramente, y aquí tenéis un detalle de ambas, una obra mucho más, si queréis, más acabada, menos deshecha, que se conserva en el Museo del Prado y que casa mejor con el estilo de Venus y Adonis. Una de las cosas que es importante retener y que me gustaría que quedara clarísimo a lo largo de esta conferencia es que la importancia de las poesías de Felipe no radica o reside tanto en la invención, es decir, en que fueran temas nunca antes tratados, como en su extraordinaria calidad artística. De hecho, ni Danae, ni Venus y Adonis fueron las primeras pinturas con esta temática que pintó Tiziano a lo largo de su carrera. Antes de pintarlas para Felipe II había pintado otras Danaes y otros Venus y Adonis, del mismo modo que después de pintarlas para Felipe II seguiría pintando Danaes y Venus y Adonis. Esas obras no son todas ni mucho menos de la misma calidad. La calidad no depende tanto de la cronología, no porque una sea anterior a otra es mejor, sino que depende de algo tan sencillo de comprender como de la cantidad de dinero que se le pagaba a Tiziano por hacerlas. Cuando alguien estaba dispuesto a pagar más, Tiziano la pintaba de forma enteramente personal, cuando no, delegaba en ayudantes. Y, de hecho, el rango, la heterogeneidad de calidades es más que notoria entre unas y otras. Como he dicho, existe una Danae anterior a la que pintó para Felipe II, algo que se sabe desde la vida misma de Tiziano, puesto que aludió a ella Vasari en sus vidas y porque además conservamos la documentación. Esa Danae es la que se conserva en el Museo de Capodimonte en Nápoles y es una obra que probablemente muchos de ustedes la recordarán por su paso por el Museo del Prado durante la exposición de Tiziano en el año 2003. Cuando vemos esta Danae, vemos que como temática, como digo, es novedosa. Nunca antes había abordado Tiziano el tema de Danae, pero, sin embargo, si hacemos una abstracción de lo que es el tema específico mitológico, lo que estamos en realidad es ante un desnudo tumbado, una de las contribuciones sin duda más decisivas de la pintura italiana o la pintura veneciana del Renacimiento a la historia de la pintura universal y que se retrotrae al menos a principios del siglo XVI. Giorgione pintó Venus desnudas, tumbadas, y este cuadro que tenéis aquí, que es la famosísima Venus dormida de Dresde, es un cuadro que tradicionalmente venía atribuyéndose a Giorgione, pero que últimamente la historiografía tiende a adjudicárselo a Tiziano. Esta Venus dormida en Dresde sería el capítulo inaugural de una sucesión absolutamente extraordinaria de desnudos femeninos tumbados que tendría su siguiente gran jalón en la llamada Venus de Urbino que se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia. Me interesa recalcar, reseñar esta obra, puesto que fue claramente el punto de partida desde un punto de vista compositivo para la Danae de Capodimonte. De hecho, así lo demuestra la radiografía de la Danae de Capodimonte que demuestra que está pintada sobre una Venus de Urbino y de hecho se ve claramente como en el fondo aparece la figura de la sirvienta guardando o sacando las vestiduras de Venus de Searcón o Casoni. Bien, sabemos que las circunstancias concretas que rodearon la génesis de Danae. Antes que nada, aunque muchos de ustedes probablemente lo sepan, dos breves pinceladas sobre el mito. El mito cuenta que a Crisio, rey de Argos, el oráculo de Delfos le predijo que moriría a manos de su nieto. Como solo tenía una hija, que era Danae y además era virgen, pues decidió encerrarla en una torre. Si no conocía a Varón, difícilmente iba a poder quedar embarazada, tener descendencia y sería imposible que él muriera a manos de su nieto. Pero de aquí que Júpiter lo supo y se transmutó en lluvia de oro y así la fecundó. El hijo sería Perseo, que efectivamente acabaría matando a su abuelo. Bien, la génesis del proyecto la sabemos claramente por fuentes literarias y también documentales. Sabemos que la obra fue encargada por el personaje que tienen a la derecha, el cardenal Alessandro Farnese, el cardenal nipote de Paulo III, el sobrino del entonces papa. Los Farnese fueron, a mediados de siglo, junto a los Habsburgo, pues sin duda los grandes patronos de Tiziano. La obra sabemos además que fue un encargo realizado por Alessandro Farnese para celebrar su relación con una famosa cortesana romana. Las cortesanas son, por decirlo de alguna manera, una especie de prostitutas de alto standing, muy conocidas en la Italia del Renacimiento. Bien, sabemos por las cartas que el cuadro, por lo tanto, celebra esa relación y la celebra desde un tono irónico, es decir, y no exento en modo alguno de humor. Es evidente que, puesto que era su amante, al acudir a este tema, pues Alejandro Farnese se identificaba con el mismísimo Júpiter que estaba fecundando a la cortesana. Pero, por otro lado, en el cuadro quiere dejar bien clara cuál es la naturaleza de su relación con esta cortesana. Una relación que es de carácter puramente mercantil, de ahí que el oro caiga en forma de monedas y, además, una relación donde el amor no tiene cabida. De ahí el gesto del cupido, el dios del amor, que abandona, asustado, la escena ante la irrupción de la lluvia de oro. Como digo, un cuadro absolutamente maravilloso que fue pintado durante la estancia de Tiziano en Roma y que sabemos por Vasari que generó o suscitó ciertas críticas por parte de Miguel Ángel que criticó el dibujo de Tiziano. Y esto es también algo importante a tener en cuenta. Bien, esta Danae de Alejandro Farnese fue el punto de partida para la que pintó unos años después para Felipe II. Bien, esta obra es una obra que hasta ahora había pasado bastante inadvertida por la historiografía. Es una obra que procede de la colección real española. Es una obra que estuvo en España hasta la Guerra de la Independencia cuando salió en el famoso equipaje del rey José que, como bien sabéis, los franceses en su vida fueron alcanzados por las tropas británico-españolas en la Batalla de Vitoria, lideradas por Wellington. Wellington derrota a los franceses. José Bonaparte huye por pies y deja atrás de sí este fabuloso botín de guerra que era el famoso equipaje del rey José. El duque de Wellington lo devuelve a Fernando VII y Fernando VII, en uno de esos alardes de inteligencia que le caracterizó, pues se lo regaló al duque de Wellington. Quien haya visitado en Londres Upsley House, que es el palacio que acoge la colección Wellington, pues verá que tiene una apreciable colección de pintura. Prácticamente todas las pinturas que hay allí y, sin duda, las de mayor calidad, como, por ejemplo, la oración del huerto de Correggio o el aguador de Sevilla de Velázquez, son obras que estaban en la colección real española y que formaban parte de este famoso equipaje del rey José. También, como he dicho antes, la DANE. Sin embargo, ¿por qué no se conocía? De nuevo, quien haya visitado, y si no os lo cuento, Upsley House tiene una parte museable donde se exponen las pinturas. Esas son pinturas estudiadísimas, muy conocidas, pero hay una parte privada que no se expone al público y este cuadro colgaba, no sé si volverá a colgar, en el dormitorio del duque de Wellington. Por lo tanto, los historiadores no habían tenido acceso a él hasta que, hace unos años, Paul Ioannides sugirió la posibilidad de que este cuadro, sabiendo como sabía que tenía procedencia de la colección real española, pudiera ser la pintada por Felipe II. La sugerencia de Ioannides cayó en saco roto hasta que, bueno, a mí me pareció que tenía visos de ser plausible, de ser factible, pude ir a verla, aunque el cuadro estaba en condiciones delicadas, me lo pareció, vino aquí y lo demás, pues, es historia. Es un cuadro que, en primer lugar, hay que decir, porque, evidentemente, no les habrá pasado inadvertido, que es un cuadro que no tiene el formato cuadrangular del resto de poesías, sino un formato apaisado como el de nuestra Danae. Eso es así porque, en este caso, sí que sabemos que el cuadro fue recortado hasta perder un tercio o el tercio superior de él mismo. Lo sabemos porque la primera descripción que hay de este cuadro, que debemos a Cassiano del Pozzo, un erudito italiano que lo vio en el Alcázar en 1626, pues, nos habla de que el cuadro lo había visto y, sobre todo, bueno, aparte de decir que, de escribir con bastante propiedad a la anciana, pues, dice que en la parte de arriba se veía el rostro de Júpiter que decía, me recuerda el del milagro de la lluvia. Por otra parte, diez años después, el primer inventario del Alcázar de Madrid de 1636 es absolutamente claro en su descripción de la obra. Júpiter transformado en lluvia de oro, otro lienzo de siete pies de largo, que es la misma medida que da a Venus y a Donis y que es este formato cuadrado con moldura dorada que es de la mano del dicho Tiziano, en el que está Júpiter cuando se transformó en lluvia de oro para gozar una ninfa que está en la cama desnuda y una vieja cogiendo el oro y, en lo alto, un águila con las empresas de Júpiter. Es decir, el inventario del Alcázar, los de unas dimensiones que son iguales a las de Venus y a Donis y nos dice, no solamente confirma la inclusión del rostro de Júpiter, al que ya había hecho alusión Casino del Pozzo, sino que nos dice también que aparecía Júpiter, un águila con los atributos de Júpiter, es decir, con los rayos. Bien, como podéis ver, la descripción del inventario coincide perfectamente con el cuadro que tenéis proyectado a la izquierda. El cuadro que tenéis proyectado a la izquierda es una copia que se debió hacer de la Danae antes de que fuera recortada. Sabemos, porque así lo cuenta Van Mander, que es el basari flamenco holandés, que Felipe II encargó una copia a Antonio Moro. Evidentemente, esta no es la copia de Antonio Moro porque es una obra de una calidad, como mínimo, discreta, pero probablemente sea una copia realizada a partir de ella. Bien, sabemos que este cuadro, el cuadro de la Danae, conservó su formato original hasta bien avanzado el siglo XVIII, cuando el cuadro presentaba problemas de conservación y le fue suprimida la parte, el tercio superior. Pero, si se fija uno, todavía se conserva la punta de uno de los rayos del águila, que el águila sostenía entre sus garras, que es lo que tenéis marcado con la flecha azul. Bien, el cuadro debía ser un cuadro bastante peculiar, un cuadro donde, por un lado, teníamos la evidente sensualidad de la figura femenina y arriba un despliegue bastante ostentoso de retórica imperial. Y eso es algo que nos habla de los problemas ciertos que tuvo Tiziano para adaptarse al lenguaje áulico de los Habsburgo. Tiziano nunca había pintado para un emperador, tampoco había una gran tradición en Italia de pintar para emperadores, y se nota en sus primeras obras para la familia imperial esos titubeos, esa forma de intentar saber cómo adecuarme a los códigos visuales de los Habsburgo. Es curioso que el primer retrato que hace de la emperatriz Isabel incluye de forma ostentosa la corona imperial, que no suele aparecer en ninguno de los retratos hechos de los miembros de los Habsburgo, por otros pintores. También sabemos que cuando decide regalar a la emperatriz Isabel una anunciación que antes había pintado para unas monjas en Murano y que éstas habían dicho que pedían demasiado dinero y no podía pagarlo, entonces Tiziano decide regalarlo a la emperatriz y no se le ocurre otra cosa que en el coro angélico de la parte superior incluir el emblema del moto de Carlos V, las famosas columnas con el plus ultra. Aquí debió pensar también que para quien era hijo y heredero del emperador Carlos V, reiteradamente asociado en vida con Júpiter, pues era propicio incluir todo este despliegue de retórica áulica, que como digo no debió, aunque evidentemente pintado infinitamente mejor que como lo hizo el anónimo copista de la izquierda, pues debía resultar un contraste bastante llamativo. Lo que sí que me interesa señalar es que todos los elementos que aparecen en esta parte superior se encuentran o se pueden explicar por obras que vio o obras de otras obras de Tiziano. De hecho, antes os he comentado que Cassiano del Pozzo había dicho que la figura de Júpiter recordaba el milagro de la lluvia. El milagro de la lluvia es un fragmento de la columna Antonina que representa un milagro hecho por Júpiter para proteger la retirada de las tropas romanas de Marco Aurerio en la campaña contra los Dacios. Es el detalle que tenéis a la izquierda. Pero sin duda el motivo debe venir de un fresco de Julio Romano en el Palazzo de Mantua. Julio Romano fue un pintor bastante frecuentado por Tiziano, sobre todo en sus composiciones mitológicas. De hecho, es el que tenéis allí, la aparición de perfil de Júpiter y sobre todo la idea del águila sosteniendo los rayos, pues como vemos procede claramente de este fresco de Julio Romano. Por otro lado, el águila, que sin duda debía estar mejor pintada que la que aparece en la copia, pero es muy similar a la que el propio Tiziano o alguien de su taller pintó en esta pintura que hay aquí, que es parte del techo que pintó para Santo Espíritu y Nísola en Venecia, justo por las mismas fechas en las que estaba pintando la Danae de Felipe II. Bien, esta obra de Felipe II, esta Danae de Felipe II, debió tener evidentemente cierta fortuna, tanto en España como en Flandes. Y de hecho hay obras que claramente aluden a ella. La que tenéis a la derecha, es un dibujo de finales del siglo XVI, donde tenéis de nuevo la Danae y aparece la vieja intentando recoger el oro y aparece también la figura de Júpiter con el águila. De alguna manera la inclusión de la figura de Júpiter debió tenerla presente Gaspar Becerra cuando pintó su Danae para uno de los torreones del Palacio del Pardo abajo. Y la medalla que tenéis a la izquierda, que se atribuye a Pompeo León, es una curiosa combinación de ambas. La figura de la vieja claramente procede del fresco de Gaspar Becerra, mientras que la inclusión de Júpiter con el águila pues remitiría al cuadro de Tiziano, propiedad de Felipe II. Bien, la Danae de Felipe II es claramente deudora de la de Alessandro Farnese, pero es distinta. El principal elemento que distingue a unas de otras es que la figura de Cupido ha sido sustituida por una vieja celadora. Evidentemente, la inclusión de Cupido en la Danae de Alessandro Farnese tenía una razón bastante clara que antes he explicado. Ese tono irónico de dejar claro cuál era la relación, la naturaleza de su relación con esta cortesana. Fuera de ese contexto, la figura de Cupido no tenía ningún sentido y por eso Tiziano la retiró en el ejemplar que pintó para Felipe II, que sin embargo singularizó de otra manera mediante la inclusión de toda esta parafernalia úlica en la parte de arriba. La figura de Cupido fue sustituida por la figura de una vieja celadora que aparece recogiendo con avidez la lluvia de oro que cae. Esta figura no aparece recogida en ninguna fuente clásica, es decir, ninguno de los mitógrafos antiguos o modernos aludía a ella, pero sí que había hecho acto de presencia en un fresco pintado por Primatizio para Francisco I en la gran galería de Fontainebleau en 1540 que Tiziano bien pudo conocer a través de la estampa que se hizo a continuación. La inclusión de la vieja proporcionaba una serie de ventajas indudables desde un punto de vista compositivo y dramático que Tiziano explotó con gran maestría. La inclusión de la vieja permite al pintor desplegar toda una serie de oposiciones, de contraposti que debían ser extraordinariamente apreciadas por un espectador sofisticado como era el entonces príncipe Felipe. Por un lado, tenemos la figura tumbada frente a una figura erguida, una figura desnuda, una figura vestida, una figura en una actitud pasiva, otra en una actitud activa. Una mujer que es un canto a la feminidad junto a una figura que tiene unos rasgos bastante incluso varoniles. Y, de hecho, fijaros cómo el brazo de la anciana se asemeja extraordinariamente a la del rey David en La Gloria, una pintura estrictamente contemporánea. Es también una oposición entre la juventud y la vejez. Y, de hecho, creo que es bastante significativo cómo el rostro de la anciana, la figura más dañada pero que retiene gran parte de lo que es su rostro, pues trae invariablemente a la memoria la famosa vieja de Giorgione. La vieja de Giorgione es una pintura que representa a una vieja decrépita pero que lleva un cartelino donde se lee coltempo. Es decir, con el tiempo parece ser que probablemente o bien hicía de díptico o bien de tapa a un retrato de una mujer bella y joven, como diciendo que con el tiempo también la juventud de ella se marchitará y acabará convirtiéndose en una vieja. Probablemente esta oposición entre uno y otro y que le da un cierto carácter de vanitas al cuadro de Dane pues estaba presente en la mente de Giorgione. Y, de hecho, el detalle del diente aislado que tiene la vieja de Tiziano pues sin duda debe proceder del rostro de la vieja de Giorgione. Bien, si la Dane de Felipe II es la que se conserva en Apsley House pues ¿qué es la nuestra? La nuestra, como he dicho antes, es una obra magnífica, es una obra maestra, es una obra que está en un estado de conservación absolutamente extraordinario y es una obra que fue o entró en la colección real española traída por Velázquez durante su primer viaje a Italia. Es curioso porque desde antiguo, es decir, desde hace bastantes décadas, se sabe que había dos danas de Tiziano en la colección real española y que una de ellas la había traído Velázquez. No sabemos para quién la pintó y solo se pueden hacer conjeturas, pero sí que mirando el cuadro de forma detenida podemos deducir algunas singularidades o al menos los propósitos, los ánimos que subyacían tras el encargo. Es, en primer lugar, una obra más tardía, es una obra, como he visto antes, de una pincelada mucho más deshecha que nos sitúa ya en la década claramente de los años 60. Pero lo que me interesa señalar es que de las tres Danaes autógrafas de Tiziano, que son estas tres que hemos visto, la de Capodimonte, la de Arsley House y la del Prado, todas las demás son de una calidad bastante más baja, bien, de estas tres, la del Museo del Prado es con mucho la más abiertamente erótica. Es la única de las tres donde Danae aparece completamente desnuda, donde aparece, además, con la boca entreabierta, es decir, en pleno éxtasis místico, donde está ayudando con la mano a ser penetrada o fecundada por la lluvia de oro e, incluso, esta torsión del dedo gordo del pie, que no es la parte más feliz del cuadro, pues sugiere ese estado de éxtasis. Incluso la aparición del perro, que es un animal esencialmente polisémico, puede ser desde normalmente la fidelidad y la lealtad, pero que también muchas veces alude a la lujuria. Por lo tanto, debió ser una obra encargada por alguien dispuesto a pagar una enorme cantidad de dinero, puesto que, de la otra manera, no sería una obra enteramente autógrafa de Tiziano y alguien, como digo, quería una obra abiertamente erótica. Probablemente podría sugerirse, por estas circunstancias, que fue una obra encargada, probablemente, en la misma Venecia. En el catálogo se apunta una posible hipótesis de que el cuadro pudiera ser el que se hizo para un tal Sebastián Brins, un mercader flamenco afincado en Venecia, que luego pasaría a la colección de Giancarlo Doria. Sí que es verdad que la colección de Giancarlo Doria figuraba una dana de Tiziano justo hasta antes que, en Génova, justo hasta antes de que Velázquez vaya a Génova y desaparece de los inventarios de Giancarlo Doria después de que pasara por allí Velázquez. Lo interesante es que Velázquez viene, vende esta obra al rey, junto a otras que había comprado en Italia y otras que él había pintado en Italia. Es el momento que vende a Felipe IV la fragua de Vulcano y la túnica de José. Y probablemente porque Velázquez primero la había comprado, no sé si hasta qué punto tenía que justificar la venta, o probablemente porque se sintiera más identificado con esta pincelada más deshecha de este cuadro que anuncia un poco lo que va a ser la obra tardía del propio Velázquez. Lo cierto es que le otorgó una importancia mayor que la anterior dentro de las colecciones reales. La dana de Felipe II, que hasta entonces había estado en las llamadas bóvedas de Tiziano del Alcázar, la saca de allí y la manda al Palacio del Buen Retiro y en su lugar pone la que él había traído de Italia. Desde entonces, una estará en el Alcázar, la otra estará en el Buen Retiro, hasta que, como he dicho antes, la del Buen Retiro salió de España durante la Guerra de Independencia. Bien, hay un elemento interesante de estas obras y es que esa sucesión de una de otra, que una es el modelo un poco de la otra, pues se ve claramente, sobre todo cuando contemplamos los documentos técnicos. Cuando vemos estos documentos técnicos, vemos, por ejemplo, como en el momento en que estaba realizando la dana de Capodimonte debió pintar o debió trasladar, copiar la figura de la dana en otro lienzo. De hecho, si nos damos cuenta, en principio, la lana del Prado tenía el paño en la pierna adelantada, exactamente igual que la dana de Capodimonte, mientras que en la versión pintada final el paño pasa a la otra pierna. Por otro lado, la reflectografía infrarroja muestra algo muy interesante y es el distinto tratamiento que presentan la figura de dana y la figura de la vieja. La figura de dana es una figura prácticamente idéntica a la de Capodimonte y para trasladar una a la otra se procedió a un calco. De hecho, el tipo de dibujo que tiene es un dibujo muy fino, continuo, que recorre toda la silueta de la dana. Sin embargo, para la figura de la vieja, que es una figura nueva, que no existe en la anterior, el tipo de dibujo es completamente distinto, es un dibujo a mano alzada, muy diferente. En el caso de la del Prado, volvemos a ver también las mismas variaciones, los mismos cambios, por ejemplo, con respecto a la del Prado. Veis este claro cambio en la posición de la pierna, en principio estaba igual que la del Prado. Y de nuevo, aunque la vieja ya aparecía en la de Felipe II, es una vieja distinta y el dibujo vuelve a ser distinto. Es decir, en el caso de la dana volvemos a tener un calco, en el caso de la vieja un dibujo a mano alzada. Bien, esto es con cuanto respecta a la dana. Seré mucho más breve al abordar Venus y Adonis. Mientras que en el caso de Venus y de dana, pues se sabía y se sabía desde antiguo la existencia, más allá de toda duda, de una versión anterior, la pintada para Alejandro Farnese. En el caso de Venus y Adonis, pues no estaba tan claro. Se había especulado con la posibilidad de que hubiera una versión anterior pintada también, si no para Alejandro Farnese, si para un miembro de la familia Farnese, puesto que sabemos que una Venus y Adonis de Tiziano acabó o estaba citada en la colección Farnese ya en el siglo XVII y desapareció en Nápoles en torno a 1800. En realidad es posible, como ha señalado Joan Iles, que la génesis de este asunto, de esta mitología, esté a finales de los años de la XX y que conozcamos su existencia a través de una fotografía en blanco y negro de un cuadro que se conservó en Viena hasta la Segunda Guerra Mundial y de su reproducción en una miniatura realizada por el miniaturista inglés Peter Olivier en 1630 cuando el cuadro era propiedad del conde de Arundel y donde pone hecho a partir de un cuadro de Tiziano. La miniatura reproduce el cuadro con una salvedad y es la aparición del cupido sosteniendo un ángel. Ello es así porque el fragmento del cuadro de Viena donde aparecía había sido recortado. Ese cupido se arrancó, se vendió por separado y se puso un trozo de lienzo donde no aparece este, pero era el mismo cuadro. Bien, parece ser también que en los años 40 es cuando retoma Tiziano el asunto y lo hace con una serie de cambios bastante perceptibles. Si os dais cuenta, el primer Venus y Adonis es una obra donde tenemos a Adonis que descansa su brazo sobre la espalda de Venus, donde aparecen solamente dos perros, en una actitud bastante relajada y donde aparece Cupido que sostiene una paloma a la izquierda. Además, el cuadro en su tratamiento original mostraba dos sucesos o dos episodios sucesivos del mito. Por un lado, el intento de Venus de retener a su amante, al mortal Adonis, porque sabe que si lo deja y va a la caza va a morir a manos de un jabalí, que es lo que se ve en el extremo superior derecho de la composición. Cuando retoma en los años 40 el tema, hace dos formatos distintos, uno en un formato más pequeño, otro en este formato más grande, que es el del Prado. Hay una serie de elementos que cambian de forma definitiva. Por ejemplo, el que a partir, en todas las versiones, ya sean de mayor o menor tamaño, Adonis siempre está sosteniendo la jabalina. También se elimina ese desdoblamiento temporal. Aquí solo aparece el momento del abrazo. La muerte de Adonis no aparece, pero se sugiere de forma más sutil mediante este halo de luz que alumbra el lugar donde va a tener su muerte. Y ello explica la actitud de los perros que cambia. De ser una actitud pasiva, los perros aparecen en tensión, olfateando el peligro que acecha. De hecho, al final, el único que no está al tanto de cuál va a ser su destino es el propio figura de Adonis. Bien, no sabemos cuántos Venus y Adonis pintó Tiziano antes de realizar el de Felipe II. De lo que sí que tenemos claro es que el de Felipe II tiene versiones anteriores porque, como podéis ver por la reflectografía, presenta un calco extraordinario. De hecho, es el calco más completo de cualquier obra de Tiziano. No solamente las figuras principales, también los perros, los animales, todo absolutamente presenta un calco. ¿De cuál? Es posible que el precedente inmediato sea el que tenéis a la izquierda, una obra de una calidad más baja. Antes os he dicho que la prioridad cronológica no determina la calidad. Una obra que, además, ha sufrido muchísimo, que ha tenido una desgraciadísima restauración, pero una obra que es tremendamente interesante por dos motivos. En primer lugar, porque su radiografía demuestra, que es la que tenéis a la derecha, que debajo de ella aparece la composición primera, es decir, con dos perros, con el brazo descansando sobre la espalda de Venus y con los perros en una actitud distinta. Es una obra donde, además, la reflectografía muestra bastantes pentimentos, que son los que podéis ver, entre otros, en la parte de abajo. Y, por lo tanto, y lo más interesante es que la superficie del cuadro corresponde exactamente con el calco del cuadro del Prado. Bien, el que, como he dicho antes, exista en versiones anteriores, no va en menoscabo de la calidad del cuadro del Prado. Es más, si en el caso de Danae contamos con al menos tres versiones enteramente autógrafas, Capodimonte, Apsley House y el Prado, en el caso de Venus y Adonis solo existe una versión totalmente autógrafo de una calidad infinitamente superior a las demás, que es la versión del Museo del Prado. Por otro lado, el hecho de que podamos retrotraer hasta los años 20 el origen de esta invención es de enorme importancia porque el tratamiento que da Tiziano a Venus y a Adonis es absolutamente singular. Es singular porque el abrazo de Venus a Adonis intentando retenerlo es algo que no aparece en ninguna fuente literaria anterior a este momento. De hecho, en el siglo XVI, Borghini recriminó a Tiziano por eso. Bien, los historiadores hemos intentado buscar fuentes alternativas y se han esgrimido dos. Por un lado, un poema del embajador imperial en Venecia entonces, el español Diego Hurtado de Mendoza, que en un poema alude efectivamente a este abrazo. Y por otro lado, se han enseñado también obras contemporáneas de Ludovico Dolce, donde también se sugiere este abrazo. Pero si la composición es anterior, es decir, si la composición es de los años 20, pues probablemente lo que estemos es ante un ejemplo de cómo los escritores se inspiran en los pintores y no viceversa. De hecho, no deja de ser una casualidad que los dos primeros escritores que citan o que aluden a este abrazo sean, curiosamente, dos personas muy próximas a Tiziano y dentro de su ambiente. De hecho, Ludovico Dolce, que antes he citado en un tratado importantísimo que escribió en la década de 1550, el llamado Aretino, pues defiende la posibilidad de que un pintor no solamente ilustre o visualice textos escritos, sino que también sirva de inspiración a los escritores. Bien, las pinturas, las poesías, fueron obras destinadas, como he dicho, sobre todo al deleite de los sentidos. De hecho, de nuevo, invocando a Dolce en este tratado, pues dice que la finalidad de la pintura es, sobre todo, procurar disfrute. Son pinturas que ello no quiere decir en modo alguno que sean pinturas que no visualicen, que no trasladen, que no plasmen visualmente preocupaciones estéticas muy profundas que tenía en esos momentos Tiziano. Las poesías están realizadas en un momento absolutamente decisivo dentro de la trayectoria de Tiziano, después de su estancia en Roma, cuando su rivalidad con Miguel Ángel estaba en su punto álgido, y también son inmediatamente posteriores a la publicación de la primera edición de las vidas de Basari. Un texto fundacional de la disciplina de Historia del Arte, pero un texto absolutamente sesgado, un texto donde se propone la evolución de la pintura bajo el prisma, los principios, las categorías de la escuela toscana, donde se defiende la superioridad del dibujo, del diseño sobre el colorido y donde se postula plenamente a Miguel Ángel como el supremo artífice. Estas poesías pueden interpretarse lícitamente como una contestación por parte del ambiente artístico veneciano que tendría su correlato teórico en la citada obra del Aretino que antes he comentado. Uno de los puntos de fricción entre unos y otros era precisamente el de la incapacidad de la pintura para representar la tridimensionalidad como lo hacía la escultura. Evidentemente, la pintura partía de un grado de inferioridad, puesto que era un arte bidimensional y no tridimensional. La forma que tuvo Tiziano de intentar demostrar que la pintura sí que podía representar los distintos puntos de vista era enfrentando de ahí la importancia que tenía la contemplación simultánea de estas obras unas con otras. De hecho, cuando manda Venus y Adonis, le escriben una carta a Felipe II diciendo que está vista Venus de espaldas en contraposición a la figura de Danae que se ve de frente. Y este Ludovico Adolce, en una carta famosísima, que es una suerte de éxfrasis del cuadro y que está incluida como colofón al Aretino, pues vuelve a incidir en esta idea de que está vista de espaldas no por falta de arte, sino por doble arte. De hecho, hay muchos elementos de las poesías en general y de el Venus y Adonis en particular que podemos entender como una refutación de los postulados de Vasari. Es decir, es una obra que demuestra que los pintores venecianos también sabían dibujar. De ahí la complejidad de muchos de los escorzos. Por ejemplo, es absolutamente delicioso el de El cupido dormido o el de la figura de Adonis que avanza. También demuestra que sabían dibujar porque sabían estudiar y porque habían prestado atención a las esculturas clásicas, algo de lo cual se les acusaba de no haberlo hecho. Y, de hecho, es evidente, como se ha remarcado muchas veces, que la figura de Venus procede de un famoso relieve romano llamado El lecho de Policleto, muy conocido entonces y que, de hecho, había servido de inspiración a pintores venecianos desde principios del siglo XVI, como demuestra esta obra que tenéis abajo del Círculo de Giorgione. Pero, por otro lado, hay algo que deja claramente claro Ludovico Dolce y es que no solamente son capaces de hablar de tú a tú a los florentinos, sino que, además, poseen una serie de elementos que son, de alguna manera, privativos de esa escuela veneciana y, sobre todo, de Tiziano y que se echan a faltar en los florentinos y que son los que otorgan realmente a los venecianos y a Tiziano su superioridad, su primacía sobre los toscanos. Él dice que, y evidentemente es el color, el color entendido tanto en términos absolutos, es decir, de fidelidad con respecto a la naturaleza, pero también por su carácter emotivo, por su capacidad de emocionar, su capacidad de producir disfrute y gozo al espectador. Y uno de los aspectos en los que más, donde más se vería esa maestría en el color es, sin duda, en la parte donde más difícil, más delicado, más sutil es aplicar el color, que es en las carnaciones. De hecho, en Venus y Adonis y en Danae, pues tenemos un verdadero alarde en la recreación de las carnaciones femeninas. Incluso se puede apreciar una cierta dicotomía entre las carnaciones más cálidas de Danae, probablemente porque el cuerpo de Danae está reflejando, de alguna manera, esa lluvia de oro que cae del cielo y, por otro lado, el del cuerpo de Venus que está al aire libre y donde hemos encontrado una característica técnica que no habíamos apreciado o, desde luego, no había aparecido en ninguna otra desnudo de Tiziano, que es una especie de veladura gris hecha en el cuerpo para darle ese tono más escultórico. El énfasis que pone, por ejemplo, Ludovico Dolce al señalar cómo esa carnación es tan viva que, desde luego, genera, dice, incluso pensamientos espurios en la contempla y que se aprecia, por ejemplo, en cómo las nalgas de Venus, al apoyarse sobre ese paño, pues hace que la sangre gire, le dé color en esas mismas nalgas. La obra, como digo, es una obra absolutamente maravillosa y que, además, se ha beneficiado de una extraordinaria restauración por parte de Elisa Mora, de la que os hablará dentro de unas pocas fechas. Para acabar, solamente señalar que, curiosamente, Venus y Adonis fue, para sus contemporáneos, la poesía más erótica, más incluso lastiva. Es curioso porque, frente a Danae, que es una obra que visualiza claramente lo que es un intercambio sexual. En este caso, lo que estamos viendo es un abrazo de Venus a Adonis. Hay dos razones que podrían explicar por qué al espectador, y me atrevería a decir al espectador masculino de los siglos XVI y XVII, esta obra les pareció más erótica. En primer lugar, porque, sobre todo eso se aprecia cuando uno ve las fuentes literarias, las fuentes literarias españolas del siglo XVII, interpretaron lo que era el abrazo desesperado de Venus por retener a Adonis, como que Venus estaba tomando la iniciativa de cara a un acto amoroso, y, bueno, pues eran todavía bastante más machistas de lo que podemos ser nosotros ahora, y esto de que tomase una mujer la iniciativa, pues debía resultar particularmente escandaloso. Y luego, por otro lado, algo que es también digno de señalar, y es que el Renacimiento, entre las muchas cosas que recuperó del mundo clásico, también estaban determinadas actitudes eróticas. En el mundo clásico, con mucho, la parte de la anatomía femenina que se consideraba más erótica eran las nalgas. De hecho, el culmen de la belleza era la famosa Venus calitigia, la Venus de las bellas nalgas, que es exactamente lo que estamos viendo aquí, es decir, esas nalgas en una posición preeminente en el centro que atraen, sin duda, la mirada del espectador. Y, como digo, nos retrotrae, recuperamos estas ideas eróticas que proceden de la antigüedad. Bien, resumiendo y con esto a cabo, la exposición lo que ha intentado es, de alguna manera, presentar la Dana de Ashley House al gran público. En segundo lugar, presentar sus, o inscribirla dentro de lo que es la producción de Tiziano de principios de los años 50, presentar también una interpretación o una historia distinta, la que hasta ahora teníamos, de lo que es la Dana del Prado. Y es una obra, son unas obras que nos demuestran que Tiziano no solo era un genio de la pintura, uno de los grandes genios de la historia universal, sino que también, por esta facultad, por esta habilidad que tenía de reinventarse constantemente, de explotar comercialmente sus invenciones, pues uno de los más grandes empresarios de la historia de la pintura. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video